Música ¿Qué pasa podridos míos? Soy Natsy Home, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo voy a explicaros cómo se juega y cómo juego yo la 4-3-3 falso 9. ¿Vale? Que es una formación que llevo utilizando desde hace mucho tiempo. Quiero deciros que este vídeo lo voy a partir de dos maneras. Primero voy a explicaros las tácticas personalizadas y las instrucciones, pero quiero que tengáis en cuenta una cosa. También luego os voy a explicar cómo se juega tácticamente esa formación y luego voy a proceder a jugar un partido para que veáis cómo se ejecuta eso en el juego. Es muy importante que lo entendáis porque mucha gente va a un vídeo, veo unas tácticas personalizadas y dice, hostia, ya las copio y pongo a jugar sin sentido. Y no entiendo qué mecanismos de juego tengo que desarrollar en el partido para poder optimizar esa formación. ¿Vale? Es muy importante que lo entendáis. Os voy a explicar cómo ejecutarlos. También deciros antes de nada que si queréis estar enterados de todo antes que nadie que os pongáis en Telegram, Instagram, Twitter, que me sigáis en todas las redes sociales porque siempre doy cosas importantes o aviso cuando estoy en directo, o aviso de algún tradeo, aviso de algo, ¿vale? O de los precios. Ese tipo de cosas que me gusta contarles a la gente que me sigue. Evidentemente tenéis que tener alguna ventaja. Y también que si queréis que os lleve la cuenta para el tema de tradeos que yo compré y vendo las inversiones, pues podéis contactar conmigo. Y que si queréis mejorar en el FIFA y ser mejores jugadores, subir en Division Rivals, en FUT Champions, jugar mejor, pasarlo mejor jugando al FIFA y competir bien, pues también podéis contactar conmigo para el tema de las asesorías personalizadas. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a proceder a las tácticas personalizadas. ¿Vale? Y a las instrucciones. Yo tengo dos principalmente. Luego hay una que aún tengo que poner la otra ofensiva porque aún no la he modificado. Pero bueno, básicamente yo juego con posesión. Anchura al máximo en ataque. ¿Vale? Me gusta que se vengan a asociar. Aún de momento estoy viendo a ver si puede ser equilibrada, si puede ser posesión. De momento me convence más la posesión porque me gusta que me vengan a presionar. ¿Vale? Y poder salir de la presión bien. En cuanto a los jugadores en área, en la defensiva, como es un poco de tanteo, por así decirlo, le pongo 4. ¿Vale? Luego lo amplio, luego lo subo bastante. Corners realmente es 1 y 1. ¿Vale? Y en estilo defensivo le pongo equilibrada 4 y 4. Presión fuerte podría ser una opción. Estoy aún comprobándolo, pero de momento estoy en equilibrada porque me siento más seguro, al menos al principio del FIFA. No descarto cambiarlo, ¿eh? Para nada. Y luego vamos a las instrucciones. Bueno, como veréis yo juego con Modric falso 9 porque a mí me gusta mucho. Me parece que el falso 9 es el conductor del juego. Os lo voy a explicar luego en las tácticas, en la pizarra, como es exactamente. Pero para mí, Modric es el conductor. El falso 9 tiene que ser un jugador que no sea muy goleador, o sea que tenga ciertos stats de gol, que sea un poco rápido, pero que sobre todo se mueva mucho. O sea, puede mover la pelota de un lado a otro porque él es el que conecta a los centrocampistas y a los extremos. Él es el conductor del juego, ¿vale? Es el dios del equipo. O sea, es Jesucristo. Y tiene que ser un tío que no sea un 10, a ver si es un 10 en todo cojonudo, pero como no tenemos ninguno en ese jugador, que no sea un 10 en nada, pero sea un 7 en todo. Eso es lo que queremos. Y Modric es el jugador que para mí, para mí, en mi formación, es el que más se encaja en ese estilo, ¿vale? Luego están los extremos que juegan tirar diagonales y entrar al remate. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que entren, evidentemente, estén muy abiertos, que os lo explicaré en la pizarra, y entren como cuchillos. Y entonces le dé la posibilidad a Modric o a los centrocampistas de poder hacer un pase filtrado. Luego Coutinho le mando a adelantarse y entrar al remate porque para mí es como un falso delantero, al igual que este es un falso 9, un falso delantero, este es el falso centrocampista, o sea, no es centrocampista, es prácticamente un delantero que está retrasado para mí, ¿vale? Es mi manera de jugar y es un... que es muy difícil, cuando te está un tío que tienes clavado en el área, sabes que tienes que cubrirle, pero cuando te entra un tío desde atrás que no lo tiene cubierto nadie, es muy difícil de parar. Y Modric y Coutinho cumplen esa función. Luego está Joe Félix que en este le dejo ataque equilibrado. Joe Félix es cierto que tiene índice de trabajo alto de ataque y de defensa, si no me equivoco, tiene medio, pero me gusta que el medio también este sea tal vez un poco menos ofensivo, pero siga pudiendo sorprender desde atrás. A los tres del medio les pongo marcaje al centro porque no me gusta que se basculen porque ahora mismo me sirve mejor que estén ahí en el centro para evitar contraataques porque este FIFA es bastante de vamos hacia adelante, te invita a correr el FIFA. Y luego al centro campista defensivo le pongo quedarse atrás. Y los laterales les pongo ataque equilibrado. En esta, ¿vale? No sé por qué les he puesto avance porque no me gusta que tenga avance. No, yo no recuerdo haber puesto avance. Pero bueno, me gusta que tengan ataque equilibrado en el estilo defensivo, ¿vale? Luego ya veremos. Y aquí hay una cosa que sí que tengo que hacer. Sale a por los centros y portero libero, ¿vale? Me gusta mucho que el portero el portero yo siempre digo que también juega. Esto cualquiera que 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 al que le lleve o que me ha visto jugar. Sabe que yo si tengo que pasar a ser al portero y sacar con el portero jugada la pelota no tengo ningún problema. Es complicado pero nos acostumbramos a ello y tiene muy buenos resultados. ¿Vale? Todo esto lo explicaré. Pero y los laterales es muy importante que tengan ataque equilibrado o unirse al ataque. Podéis ser cualquiera de las dos opciones. Yo pongo unirse al ataque en ofensiva pero es muy importante porque te van a apoyar. Es decir, muchas veces te doblan por la banda y entonces te permiten hacer centros a los rematadores, te permiten descargar al que está en la banda. O sea, para mí el ataque equilibrado es clave, ¿vale? El ataque equilibrado o sea, que los laterales sean ofensivos. Luego estamos en cuanto a posesión, ¿vale? O sea, en cuanto a ofensiva. Que yo aquí lo que le puedo poner es equilibrado a 5-5. Si os fijáis pasa de ser 4-4 a 5-5. Anchura máxima porque siempre queremos la máxima amplitud posible. Y aquí en vez de 4 le pongo 6 o hasta 7 barras. ¿Vale? Esto ya es mucho más es más personal. Yo me encuentro bastante cómodo con 6 de momento. Puede que suba más. Llevamos una semana de FIFA. Es bastante complicado decir exactamente cuál es la táctica perfecta. Aún estamos en investigación y desarrollo. Y en cuanto a las instrucciones tirar diagonales igualmente esto igual le mando esperar al rechace porque ahora como el equipo va a avanzar más entonces pues no quiero tampoco que él se lance a rematar todos los balones porque si se lanzan a rematar Coutinho y Jao Félix los balones entonces al final es que solo está Coquela en contra del mundo y eso a mí no me interesa tampoco. ¿Vale? También es que no he encontrado un centro campista como el año pasado de Griezmann que tenía índice de trabajo alto y alto. Entonces estoy aún pues intentando tapar con los presupuestos que hay lo que pueda. ¿Vale? Le marcaje al centro los tres laterales unirse al ataque sin ningún tipo de duda o sea los laterales se tienen que unir al ataque porque aquí ya es cuando el ofensivo es la táctica ofensiva es más bien cuando ya ves que estás con defensiva y no eres capaz de hacerle gol y te falta un plus para hacerle gol ahí es cuando le pones ofensiva o cuando ves que vas perdiendo 1-0 ahí también puedes poner ofensiva ¿Vale? Y los laterales los centrales quedan atrás y bueno aquí sale por los centros sin morder o libre ¿Vale? Básicamente eso y ahora os voy a explicar después de esto cómo se utiliza cómo son los movimientos de ataque del equipo ¿Vale? Para que las entendáis porque de defensa son igual en todas las tácticas que si queréis saber cómo defender bien tenéis un vídeo que os lo dejaré en la descripción que bueno que es de cómo defender en FIFA 21 entonces ahora os voy a explicar en la pizarra cómo serían los movimientos ofensivos de esta táctica Bueno seguimos ahora con la parte de la pizarra Lo que tenéis que ver aquí es que lo que buscamos es que el equipo esté excesivamente abierto prácticamente con los extremos y los laterales pegados a banda ¿Esto por qué es? Porque si nosotros tenemos a los jugadores tan separados lo que vamos a lograr es que haya mucho espacio entre ellos y diréis alguno bueno pero es que no les tiene menos apoyo al contrario si tienes más técnica el equipo contrario va a tener que abrirse muchísimo más y tus jugadores al estar más alejados vas a poder hacer un pase que ellos reciban con mayor tranquilidad porque al estar más alejado estás más alejado de donde se está presionando la pelota porque si el balón está aquí ¿Dónde va a haber la mayoría de jugadores? Pues en esta zona ¿Sabes? Entonces estos de aquí van a estar libres de marca seguramente entonces vas a poder hacer un desplazamiento en largo para poder pasarles y entonces aplicando lo que yo llamo el banda medio medio banda que esto lo explicaré en otro vídeo que es el cómo atacar que es básicamente os lo explico así muy rudimentariamente que es que la pelota tiene que ir así banda medio banda o sea banda medio banda o sea banda o medio banda medio banda banda básicamente que el balón tiene que ir avanzando así a ver si puedo representarlo esta tac 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 porque el equipo va avanzando ¿Vale? Es como hacer es como ir tic 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 en zig zag ¿Vale? Bien la idea realmente es que cuando el equipo vaya avanzando tenéis que intentar situar el equipo todo el rato en esta zona del campo ¿Vale? Y el equipo se tiene que posicionar de esta manera que esto la gente que le lleve pues lo sabrá de sobra que es así 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 un poco más adelantado el equipo así así aquí los centrales y aquí los laterales esto es lo que tenéis que buscar constantemente según si tenéis según si estéis en defensiva o en ofensiva pues el lateral puede estar más adelantado o menos ¿Vale? o puede que Coutinho un poquito más bueno o sea el 10 o sea el MV un poco más adelantado que es con lo que me gusta mi atacar pero bueno la idea es que tiene que estar el equipo posicionado de esta manera los centrales en línea de medio laterales un poco adelantados ¿Vale? y aquí es cuando entran los movimientos de ataque ¿Vale? y aquí es por lo que yo digo que Modric es o el falso 9 es el que hila todos los a todos los jugadores ¿Por qué? porque tú aquí te surgen una serie de situaciones en las que tú eres brutalmente peligroso brutalmente peligroso ¿Por qué? porque si Modric recibe la pelota puede filtrarla aquí aquí puede subir este y filtrarla aquí puede subir este porque le ha hecho el pase y filtrarla aquí ¿Vale? es decir tienes cuatro posibles atacantes más Modric 5 más luego los laterales 6-7 y defienden 3 atacas con 7 jugadores hay 7 jugadores que pueden hacer muchísimo peligro porque aquí podéis hacer tanto un ataque como puedes subir el lateral y centrar porque entre el extremo a rematar ¿Vale? esta es una buena opción cuando el equipo está cerrado podéis hacerlo con la misma banda podéis hacer un L1X que este se empiece a desmarcar y este filtrar el balón y rematar podéis hacer lo mismo con el 10 que de fase filtre el balón haga una pared y remate y gol podéis hacerlo también en plan que este la filtre este se la pase al 7 el 7 entre y luego entra este podéis hacer un pase y rematar o podéis directamente porque esto también sucede que el falso 9 se adelante un poco pueda recibir la pelota se gire tirar y gol ¿Vale? o sea tenéis muchísimas opciones de cómo jugarla pero lo importante es que vosotros tenéis que intentar posicionar el equipo de esta manera si posicionáis el equipo de esta manera seguramente dominéis los partidos muchísimo más tenéis las contras que evidentemente os explico cómo defenderlas en otros vídeos pero lo importante es que tenéis que entender que lo explicaré ahora en la parte del vídeo en la que juego yo explicándoos metagame cómo se hace todo pero lo importante es que desarrolléis mecanismos de pase en el que este es el nexo de unión entre estos entre estos cuatro jugadores y es por eso para mí me gusta que el falso 9 sea un gran pasador no tan un gran finalizador porque cuando él si tú recibes ahí una pelota si tiras aquí con unos stats más o menos de tiro la vas a meter ¿Vale? pero un jugador que estando aquí reciba la pelota igual el extremo está aquí y te pueda hacer un cambio de banda recibas aquí el balón abierto y puedas regatear entre el 11 y tirar o el 9 o el 10 ¿Sabes? es que al final te estás atacando con... o sea, es que tienes el equipo atacado es que esto es como se juega al fútbol es como se ataca ¿Vale? o sea, lo que tenéis que entender es que el 9 es el conductor del juego ¿Vale? y que lo que tenéis que buscar es entradas de segunda línea tanto del 8 y del 10 como desmarques en diagonal del 7 y del 11 y luego si estos están cubiertos pues va a estar libre el 9 si no está libre el 9 está libre el 3 o está libre el 2 ¿Vale? y podéis centrar balones que yo he metido de hecho yo meto goles de centro cuando estoy muy cerrado me están cerrando mucho dejan esto abierto porque se cierran ellos y entonces puedes centrar balones tranquilamente porque este año entran los centros ¿Vale? es muy importante que intentéis centrar desde segunda línea voy a intentar ahora jugar un partido para que veáis como lo aplico todo al... evidentemente esto es mucho más complejo y os recomiendo que veáis más vídeos míos pero hay que ir poco a poco porque esto es unos trazos de cómo se juega esta táctica vamos al partido y os los podré explicar mucho mejor bueno gente estamos en el partido ¿Vale? ese rango de primera división o sea que es un rango difícil voy a intentar ganar no prometo nada porque es un rango complicado en el que están los mejores entonces voy a intentar aplicar lo que os he dicho de intentar entrar en diagonales con los extremos intentar entrar desde segunda línea con los centrocampistas y doblar con los laterales ¿Vale? voy a empezar con defensiva vamos a empezar para ser un poco conservadores a ver qué pasa pero bueno básicamente si veis toco aquí o sea al final lo importante es posicionar el equipo como os he dicho ¿Vale? intentamos ganar metros para que el equipo mirar el radar se vaya posicionando ahora aquí hemos fallado en el pase Iñaki Williams la verdad que es muy bueno físicamente y tirando pero lo que es el pase cero bueno nos colocamos como expliqué en el vídeo empezamos a aguantarle porque el tío está driblándonos vale aguantamos seguimos vamos a intentar posicionar el equipo otra vez nos apoyamos en los laterales ¿Veis? como ¿Veis? está subiendo están subiendo en el extremo pues bueno ya está es nuestra que nos la quitan no la tocan perfecto no pasa nada ¿Veis? tocamos con el falso 9 que es el conductor que no vale pues tocamos con este ¿Veis? va a entrar en segunda línea va a entrar en segunda línea uy casi ¿Vale? no fue pero bueno lo que quiero que veáis es que se fuese el movimiento aguantamos el lateral llega un poco más tarde va a hacer el pase al hueco la robamos tocamos al medio y seguimos jugando ¿Dónde está el pase? aquí nos apoyamos con el lateral ¿Veis? de hecho Demel está subiendo y tocamos con Modric ¿Os fijasteis quién tiró? fue fuera de juego pero Joan Félix entró de segunda línea y pudo tirar solo fue fuera de juego por poquito yo creo pero pero el movimiento estaba clarísimo ¿Vale? el conductor vale ahí no pudimos hacer nada tenía que haber sido un poquito más conservador aguantamos y vamos aguantando como hago en el vídeo de la defensa que bueno esto es el ataque pero siempre me gusta trabajar los mismos conceptos todo el rato para que veáis que que son ciertos y que funcionan en cuarta en quinta en séptima en décima en décimo novena en todas las divisiones funciona ahora vemos a Modric que es el conductor y el conductor va a hacer un pase perfecto porque es su función ¿Vale? sacamos un saque de banda seguramente no sacamos un saque de banda no sacamos nada pero bueno podía haber sido podía haber no es así pero la cosa es que Modric hizo un pase perfecto porque tiene esos atributos como puede ser Modric o Kevin De Bruyne o quien sea ¿Vale? o sea que cada uno tiene su jugador depende de su liga depende de muchas cosas ¿Vale? yo aquí no juzgo a nadie porque he jugado a Rusia ¿Veis? tocamos que me cubren no cubren a Dembélé Modric creo que está adelantado que era fuera de juego bueno Modric pues ya se ha llegado también te digo no pasa nada presionamos la salida a balón me estoy planteando poner ofensiva porque puede que necesite un plus para llegar pero bueno estoy bastante bien asentado estoy llegando el tío no está muy tranquilo por lo que se ve ¿Vale? nos colocamos intentamos bajar con Modric si no que Modric es un conductor como os lo he dicho tocamos con el portero ¿Veis? salimos y ya tenemos la pelota ¿Veis? ya estamos atacando nosotros y tocamos otra vez y vamos yo creo que podemos aquí hacer un conductor ¿eh? un hilo conductor ¿Veis? ahora está está Dembélé ¡ay! bueno pero estamos llegando que es lo importante presionamos nada la robamos Dembélé falta dudosa cuanto menos pero bueno vamos a suponer que no y que ya no nos están robando pero veis estamos atacando todo el rato haciendo lo mismo extremos Modric alguna vez puede ser el delantero pero no es lo habitual para juego ¿no? o sea vale muy claro mira ahora vamos a intentar entrar con el lateral L1X Marcelo se adelanta y Iñaki Williams con sus stats de pase que son pésimas la falla ¿Vale? esto no es esto no es culpa de nadie os recomiendo tener unos extremos que sepan por lo menos lo que es la pelota ¿Vale? ¿Veis? está Modric está atasado y es el que conecta con el juego con todo el equipo no tiene ese don para el gol y también yo tampoco estuve acertado pero ahí está vale viene a pedir un tío que no me interesa nada que reciba entonces la centro vale aguantamos a ver si va a hacer el paseo hueco lo va a hacer tembele tembele ahí tienes que haberla ganado tío que es mucho más que ellos pues nada aguantamos aguantamos coqueline venga ahora me acaba de dejar en bragas ahora tiene muchas opciones de pensar ya la robamos porque somos muy buenos vamos a correr con Iñaki Williams intentamos ganar más metros total no tenemos prisa alguna el conductor pero si os fijáis quién entraba Coutinho que está retrasado a robar un puto balón hay que ser prácticamente Canavaro no sé eso tampoco me parece bien no puede ser que para robar una pelota haya que ser una mezcla entre Baresi y Canavaro no puede ser tampoco eso vale hacemos un pase y ya lo tenemos vamos a aguantar un poquito en total no tenemos prisa ¿veis cómo se está posicionando el equipo? como os dije en la pizarra no hay prisa alguna ¿por qué? porque tenemos al conductor de juego que no pues subimos con los laterales ya está no pasa nada vale aquí fue fuera de juego porque el movimiento de Iñaki Williams es bastante pésimo la verdad que Iñaki Williams en ese aspecto deja bastante que desear en el aspecto de construcción de juego es importante yo creo personalmente que el lateral o sea que el extremo sea bastante medianamente ágil pero tampoco podemos pedir milagros con a estas alturas de juego o sea ya iré evolucionando ya iremos teniendo más jugadores que puedan adaptarse al estilo pero bueno también Iñaki Williams te da otras cosas que no te da mucha gente como puede ser ganar metros de una facilidad absoluta Marcelo bien veis por ejemplo ahí Iñaki Williams se la ha sacado Iñaki Williams me da el primer gol chicos vale este gol fue un poco a la contra no sería igual el perfil perfecto de jugada pero los laterales también juegan en nuestro equipo vale los laterales también juegan y mucho en nuestro equipo son jugadores importantísimos realmente lo que lo que logramos con esta formación es que el falso 9 sea como decirlo no el actor principal sino hace que el resto sean actores principales perdemos tal vez a un jugador por así decirlo o no lo perdemos sino que modificamos un poco su manera de jugar pero lo que logramos es que el resto sean jugadores o sea actores personales lo que estamos haciendo que sean ellos los protagonistas de las jugadas los laterales los centrocampistas los extremos y modric simplemente lo único que se encarga por así decirlo es de hacerle la vida fácil al resto eso eso es para mi el fútbol y para mi eso es el fifa y el falso 9 vale que quiero que lo veáis pues es un partido cualquiera es el primero de hecho que jugué del día a ver vamos a cubrir el pase como digo también en el video de defender chicos que es muy importante que si defendéis pues nos tiran y entonces si nos tiran pues es más probable que ganéis más partidos vamos o sea no no estoy desvelando nada nuevo aquí igual me precipité un poco pero Iñaki ay bueno el actor principal otra vez ahí tenía que haberla pasado chicos soy consciente de ello sé que lo habéis visto todos yo lo he visto me cae en te veis portero también juega no hay problema podéis jugar con el portero eso sí veis el portero es un jugador más es como un centrocampista veis y Modric vuelve a hacer la vida fácil al equipo entramos de segunda línea vale aquí me adelantó pero aún así estamos llegando bien ¿por qué? porque Modric te hace la vida fácil porque Marcelo los laterales te hacen la vida fácil porque en definitiva todo el mundo hace la vida fácil al equipo y eso es muy importante la vida de jugar porque ahora mismo veis están los laterales subiendo y le puedo pedir la pelota puedo decirle que venga con la pelota y estamos atacando todos sin problema alguno ¿veis? y yo feliz sube y entonces él puede tirar y no salió el gol chicos pero pero es que estoy llegando y es que vosotros veis que yo estoy haciendo algo especialmente complicado vamos a cubrir el pase porque lo va a hacer el pase a hueco yo creo bueno yo lo haría y él también este embele puede ser tirar con la zurda hay que fijarse en esos detalles ay 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 bien 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 pero vosotros lo que yo estoy haciendo ¿os parece que es muy complejo? ¿a que no? porque es que no parece difícil y además diréis joder está en primera está jugando muy fácil o sea no no está sufriendo tanto porque porque estoy haciendo los movimientos bien o sea vosotros tenéis que entender que si espera un segundo si los jugadores fueran los que determinen cuánto de bueno es un jugador entonces los youtubers que gastan millones de monedas serían siempre los primeros y no sé si hay muchos youtubers que no tiene esa uy ese ese rango que igual se merecería por jugadores ¿por qué? porque un jugador cualquier jugador corre menos que la pelota ¿veis? aquí se está desmarcando ya está está cubierto patamos y modric que es el conector del juego pues nos une ¿veis? ahora va a subir el lateral el lateral sube y tengo ventaja que no tengo centro pues tocamos atrás no hay problema que no hay tal tal ya está y seguimos tocando si es que no hay problema alguno ¿veis gente? es que de verdad no no es nada especial que ahí toque a toda velocidad porque estaban todos los jugadores bien colocados y el equipo estaba bien posicionado como os he dicho en los otros vídeos y esto es primera que teóricamente es donde más nivel hay o sea no es pero nadie es mejor que un buen posicionamiento no hay ningún jugador que supere el posicionamiento yo bueno mucha gente os va a enseñar que haz este regate y este movimiento y este desmarque orientado y entonces conseguirás el rango que quieras y serás el mejor del mundo eso es mentira porque si fuera así entonces todo el mundo que dominara ciertos movimientos serían los mejores del mundo del planeta y y no no es así porque lo verdaderamente importante es mover la pelota tocarla fluir ¿sabéis? o sea no es no sé es que es fútbol es es el fútbol chicos y de verdad deberíais analizaros a vosotros mismos o que os analice cualquiera os analice yo quien sea ¿vale? y es que ¿veis? es que el equipo está súper abierto jugamos tranquilos no no hay más ¿veis? el lateral está adelantado ¿vale? aguantamos con el L2 esto sí que es muy importante eso sí que es técnica evidentemente hay un comporte técnico ¡ay! quería ahí que Modric hiciera de conector con Jao Félix y nos adelantamos vale ahí la podíamos haber perdido pero estuvimos bien y no la perdimos a ver Modric que se le ocurre aquí ¿veis? está conectando a Iñaki Williams con la delantera ¿veis? ahora ya está aquí entramos ¡ay! al palo chicos pero visteis este también fue el desmarque que os expliqué en el vídeo de entra va a un extremo y el otro entra en diagonal a rematar ¿y os pareció un partido complicado? es la pregunta la respuesta es no no fue un partido complicado el rival era bueno seguramente fuera mucho mejor que muchísima gente puede que hasta mejor que yo ¿sabéis? aunque haya perdido puede ser el rival mejor que yo pero lo importante fue que yo dominé todos los aspectos del juego que yo tiré que él no tiró porque eso jode mucho que dominé la posesión que fui y eso que tuve una precisión del 57% ¿sabéis? que el último pudo entrar que fue poste o sea es decir este también pudo entrar y más jugadas os estoy medio rabia porque estaba bien tirado ¿y quiénes eran los que tiraban? si os fijáis era en este pase fue de Marcelo y además bueno fue una buena pica este fue con la izquierda y este mirar quién fue fue Modric vale no sé se puede ver en la repetición perfecto mirar mirar chicos el que estaba jugando era Modric Modric es el que hizo el regate el que hizo el pase porque el extremo es el que tiene que jugar el que tiene que finalizar Modric simplemente está ahí pues bueno a ver que luego aquí por ejemplo en esta situación pues sí que se dio la situación se dio el momento en el que Modric pues estaba en el juego todo al primer al primer toco al segundo y Modric evidentemente no le pega mal por eso está ahí pero es lo que quiero que veáis que es fácil pero si tenéis bien mecanizadas los movimientos porque si vosotros no tenéis claro qué movimientos tenéis que hacer cómo hacerlos ¿qué va a pasar? que vosotros vais a hacer los movimientos mucho más lentos entonces al hacerlos más lentos vais a sentiros que no llegáis pero es que yo y la gente que yo llevo que cada vez lo tiene más mecanizada saben qué espacio tienen que atacar saben cuándo darle velocidad al juego saben cuándo regatear saben cuándo pasar saben además cómo llegar a la zona de tres cuartos de una manera adecuada y eso es lo que tenéis que entrenar y que deberíais también perfeccionar para poder jugar esta formación ¿vale? pero todo el mundo puede así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo que además hubiera un vídeo de cómo atacar próximamente y os espero ahí ¿vale? suscribiros ¿vale?